Hola, aquí continuamos nuestra serie Honestamente, que quiere decir, como lo hemos comentado varias veces, con mente honesta. Hoy vamos a comentar sobre dos tentaciones muy fuertes que encontramos en el pueblo de Dios, tanto laicos como religiosos, sacerdotes, y que tienen una característica muy interesante, y es que, en cierta manera, se alimentan la una a la otra. Aunque son opuestas, terminan alimentándose la una a la otra. Vamos a tratar de explicarlo. Esas dos tendencias son el progresismo y el tradicionalismo. A ver, ¿qué entendemos por progresismo? El progresismo es aquella manera de vivir la fe, o ese intento de vivir la fe, que trata de adaptarse en todo a lo que el mundo propone. De manera que, las tres cosas más importantes que tenemos los cristianos son la fe, la esperanza y el amor. Entonces, la progresía, los progresistas dentro de la iglesia, quieren que la fe se adapte a lo que el mundo hoy está dispuesto a creer. Por ejemplo, como muchas personas, por un sesgo cientificista, no creen mucho en milagros, o no les parece posible que haya milagros, entonces la fe de tipo progresista trata de disminuir los milagros, trata de no hablar de milagros, básicamente para no incomodar a las personas que tienen dificultad para creer en los milagros. Un ejemplo típico, tal vez el más repetido, el que ha llegado más a nuestras parroquias, es el caso de la multiplicación de los panes. En vez de admitir, como es apenas natural, que Dios puede hacer un milagro y que Dios puede multiplicar panes, se convierte ese milagro en una especie de elección de justicia social, o de solidaridad, o de generosidad. Entonces, se dice que en realidad la gente sí tenía provisiones y que había que repartirlas. Y de esa manera, pues, se saca una enseñanza social y desaparece el milagro. Esa es típica tendencia progresista. Igualmente, pues, se va a negar, por ejemplo, la concepción virginal de Jesús. Se niega completamente. ¿Y se niega en qué sentido? En que se va a terminar diciendo cosas que son contrarias a la fe, cosas en las que la Iglesia ha sido muy clara, como, por ejemplo, pues, negar específicamente que nuestro Señor Jesucristo, pues, vino al vientre de María Santísima de un modo que no es el modo natural. Entonces, los progresistas nos van a presentar un Cristo que resulta, entre comillas, razonable. Entonces, nos van a decir quién fue realmente el fruto de una relación sexual entre José y María. Y todo esto lo van diciendo de un modo muy condescendiente, como quien dice, mira para que lo entiendas, mira para que te des cuenta, no tienes que creer ese tipo de cosas sobrenaturales. Eso es lo típico del progresismo en cuanto a la fe. Lo mismo en cuanto a la esperanza. ¿Qué hace el progresismo en cuanto a la esperanza? Pues, resulta que nuestra gran esperanza, en esta tierra es una vida santa, y después de esta tierra se llama el cielo, la plena comunión con Dios para siempre. El progresismo cambia esa esperanza, que es una esperanza sobrenatural, y en vez de presentar la santidad como principal ideal en esta tierra, nos va a presentar la justicia social, la convivencia pacífica, la convivencia entre todos, como el gran ideal de esperanza humana en esta tierra. Y en cuanto a después de la muerte, pues después de la muerte realmente queda un gran silencio. Si nos damos cuenta, porque esto del progresismo ha entrado muchísimo, pero muchísimo en la iglesia, prácticamente las menciones a lo que viene después de la muerte, lo que tradicionalmente se llamaba los novísimos, esa enseñanza sobre los novísimos ha desaparecido, y entonces del cielo no se habla, o se habla de una manera completamente superficial. La superficialidad es algo así como cuando se muere una persona y entonces se dice, ¡vuela alto! Pues eso suena muy poético, pero ¿vuela alto qué quiere decir realmente? No, la felicidad no está en volar altísimo, no es estar en la estratosfera o a la altura de la estación espacial internacional. El volar alto, ¿qué es? ¿Qué es finalmente? Es una imagen que reemplaza con un sentimiento, un sentimiento dulzarrón, un buen deseo para una persona, pero eso realmente no significa nada. O cuando se muere una persona y entonces todos dicen, bueno, pero murió haciendo lo que quería. Y yo hago una pregunta, ¿y eso para qué le sirve a la persona que murió? Bueno, ¿qué cambia eso en la persona que murió? Nosotros sabemos que lo que hay que hacer por la persona que murió es orar. Eso es lo que hay que hacer por el que murió, hay que orar. Porque muy, muy probablemente esa persona está en el purgatorio, pero si no se predica sobre el purgatorio, si no se cree en el juicio de Dios sobre la vida humana, entonces el cielo se vuelve superficial y se vuelve universal. Ahora resulta que cualquier persona que muere, entonces de una vez la declaran, ¿ya está en la casa del Padre, ya está en el cielo? No, no sabemos. Y lo malo de hablar así es que se nos olvida que tenemos que orar por nuestros difuntos, que ese es un verdadero, ese es un verdadero deber del cristiano. Entonces, fíjate, la esperanza se vuelve algo superficial, se vuelve algo, digamos, atractivo, comprensible, pero limitado completamente a las fuerzas de la naturaleza, es decir, a las fuerzas de nuestra naturaleza humana. Conseguir justicia social, conseguir solidaridad y luego entrar en esas nostalgias sobre el cielo y sobre la vida después de esta vida, obviamente omitiendo todo lo que tenga que ver con infierno. Resulta que el infierno, pues, es enseñanza católica, es enseñanza bíblica que siempre ha estado desde el siglo I hasta el siglo XXI, pero se omite, la progresía omite completamente o si no, nos va a decir frases como esta. No, que más infierno, que más infierno que la injusticia, que más infierno que la violencia, que más infierno que tantas cosas que se viven en esta tierra. Entonces, esa es la actitud típica de la progresía con respecto a la esperanza. Y con respecto a la caridad, pues, ya nos imaginamos qué es lo que va a suceder. Lo más grave de lo que va a suceder es que se omite el amor a Dios. Perdón, el amor a Dios directamente. Ese amor se omite. Lo único que interesa es el amor al prójimo en todas sus vertientes. Amor de pareja, amor a mi país, amor a los pobres, amor al prójimo, amor a los amigos. Y todos esos amores, por supuesto que son bellos, por supuesto que son queridos por Dios, por supuesto que son fruto de una vida cristiana. Pero atención, según la enseñanza clásica, según la enseñanza bíblica de nuestra fe, todos esos amores brotan del hecho del amor de Dios y de descubrir el amor de Dios en nosotros y de agradecer ese amor de Dios. Entonces, el amor que Dios nos tiene, que es fuente de toda caridad, y el amor con el que nosotros queremos responderle a su amor, que es el primer mandamiento de la ley de Dios, eso se omite y únicamente se nos habla de los otros amores, los otros. Insisto, no estoy en guerra contra esos otros amores. Qué cosa más bella que los papás amen a los hijos, que los amigos amen a los amigos, que la esposa ame al esposo, que el esposo ame a la esposa. Qué cosa tan bella que tengamos amor por los pequeños, por los necesitados, por los inmigrantes, por los pobres, claro, pero ¿dónde está la fuente de todo eso? Eso no brota simplemente del corazón humano, el corazón humano ha de ser renovado profundamente y esa renovación que es la que destruye el poder del pecado en nosotros, esa renovación es exactamente lo que trae. Esa es la victoria que ha venido con nuestro Señor Jesucristo y es la gran declaración de que Dios nos ama. Entonces, en resumen, ¿qué pasa con la fe? Que se intenta mutilar, la progresía intenta mutilar todo lo que resulte difícil de creer para la gente. ¿Qué pasa con la esperanza? En cuanto a esta tierra, se reduce a una sociedad justa y a armonía con la ecología. ¿Y qué pasa con la caridad? Se omite el amor directo a Dios y el amor directo que Dios nos ha tenido y que se manifiesta en Cristo y en cambio nos quedamos con el amor al prójimo como fruto de un sentimiento puramente humano. Esa es la realidad de la progresía. Entonces, como reacción a la progresía están aquellas personas que, pues con justificada razón, se llenan de preocupación y se llenan de indignación y dicen, ¡Ey! Esa no es la fe católica, esa no es la verdadera fe, eso está incompleto, eso está mutilado, eso, ese es un Cristo, ese es un Cristo decapitado, esa es una iglesia decapitada. En efecto, si la cabeza de la iglesia es Cristo y si Cristo se convierte simplemente en una especie de ejemplo, pero no en el Redentor que nos ha manifestado el rostro de Dios y que nos conduce por virtud de los méritos de su pasión a la comunión eterna con Él, si eso se quita, en realidad decapitaste a la iglesia. Entonces viene una reacción fuerte y esa reacción fuerte muchas veces toma el aspecto de tradicionalismo. Entonces el tradicionalismo intenta aferrarse a todo lo que considera que nos va a defender contra el progresismo y el tradicionalismo considera que todo este desorden empezó en el Concilio Vaticano II y por consiguiente tenemos que volver a lo que había antes del Concilio Vaticano II, es decir, necesitamos ante todo misa en latín, necesitamos rito tridentino, necesitamos misal de 1962, necesitamos mejor dicho cancelar al Concilio Vaticano II. Yo entiendo la indignación de estas personas, pero fíjate cómo en la medida en que van tomando esas posturas están cometiendo tres errores gravísimos. Yo lo, créeme que yo los entiendo, lo entiendo plenamente, pero están cometiendo tres errores gravísimos. El primero, en el momento en el que ellos empiezan a cancelar al Concilio Vaticano II, están negando la presencia y la acción del Espíritu Santo en la Iglesia. Yo estoy de acuerdo contigo, hay una cantidad de puntos que son debatibles, que son graves, que son preocupantes del Concilio Vaticano II. por ejemplo, lo que tiene que ver con libertad religiosa, la manera como se habló de la libertad religiosa, la manera como se habló del reinado social de Cristo, ese tipo de cosas en el Concilio Vaticano II, hay que verlas con mucho detalle y ahí hay cosas que seguramente podemos criticar y corregir, pero una cosa es eso y otra cosa es entrar a hablar con desprecio, con sorna o incluso con acusación del Concilio, entonces es un gran error ese. Segundo, esa idea de que el latín es el que nos va a salvar, mira, yo soy profesor de latín, muchas veces he celebrado y con mucho gusto la plegaria eucarística, según el Nobus Ordo, la he celebrado en latín, me parece que hay virtudes y también hay límites del latín, entonces quedarnos como si el latín fuera la salvación, no, no es, no lo es realmente, nosotros necesitamos, nosotros somos salvos en Cristo, somos salvos en el Evangelio y el Evangelio se ha predicado en arameo, en hebreo, en griego, en latín, en copto, en inglés, en francés, en ruso, en japonés, entonces al poner el acento donde no es estamos cometiendo un error, está bien que tú ames una liturgia tradicional, está bien que la ames, pero por favor no adoptes espíritu de secta, porque en la medida en que tú adoptas espíritu de secta, les estás dando la razón a los progresistas, estás diciendo que eres una especie de cueva oscura donde simplemente te recluyes tú con tus amigos y entonces los progresistas dicen no, nosotros queremos una fe que sea abierta y que llegue a todos y etcétera, etcétera, entonces no cometas ese error, amar la tradición está bien, pretender ser tradicionalistas, no, y tercero, es estar combinando todo con todo, entonces hay una cantidad de tradicionalistas que consideran que por una parte hay que sostener la misa en latín, que por otra parte hay que ser antivacunas, que por otra parte hay que enseñar el catecismo tradicional y están revolviendo cosas muy buenas con otras cosas que no son tanto, resumen, seamos plenamente católicos, la progresía es un desastre, es una defiguración de la fe, pero la reacción tradicionalista no nos ayuda, te lo repito y con cariño no nos ayuda, profundicemos en nuestra fe, sepamos exponerla con alegría, con convicción, demos ese paso y nos daremos cuenta el gran fruto que Cristo puede tener también en nuestra época, que Dios los bendiga.